Bienvenidos a una nueva emisión de... ¿Qué pasa? Pasa que me falta una media. Dale que en dos minutos salimos al aire, ¿eh? ¿Dónde está la media de Jorge? No lo encontré. Y la puerta de Camagena está sacada con llave. A verdad, usa esa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A trabajar! Este pibe no aprende más. Falta Jimmy. ¡Jimmy! ¿Dónde estás? Creo que se encerró en el Camagín. ¡Jimmy Postrecito! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Hay que empezar igual! ¡Dale! Bienvenidos al show de Jorge Sandoval. ¡Gracias! 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 ¿Qué estamos haciendo ahí? ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos para Luis! ¡Aplausos! Quiero saber más. Un día descubrí frente al espejo que mi apariencia cambiaba y entonces... ¡Magnífico! ¡Magnífico! Sí, eso, desarrollé esta técnica que... Estoy realmente maravillado. ¿Puedo probarlo en vivo esto acá en el estudio? ¡Sí, claro! ¡Yo cuido! ¡Aplausos! 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 No se olviden de entrar a nuestra página web y escribir a nuestro correo electrónico para participar del concurso de la grabación del show en vivo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!